¿Quién le pone el cascabel al gato? Columna de Jesús Vallejo Mejía Diego Molano apunte que fue ministro de PESA en el gobierno de Iván Duque ha publicado un importante libro en el que enuncia al que ahora llaman Capitán Planeta y sus secuaces por los desórdenes que entre noviembre de 2019 y abril de 2021 buscaban el derrocamiento del gobierno desde entonces. El libro se llama Bajo Amenaza, la cara oculta del estallido social que golpeó a Colombia y constituye lo que en términos de la legislación penal de ahora a tiempo se denominaría como un autocabeza de proceso. Cuando no un escrito denuncia contra los promotores de ese intentón de golpe quienes en lugar de estar compareciéndote la justicia ostentan hoy el mando dentro de nuestro ordenamiento político. En otras oportunidades he llamado la atención acerca de la multitud de delitos que se cometieron durante ese movimiento a todas luces subversivo. Están por supuesto los delitos políticos de azonada, sedición y rebelión, acompañados de otros más, como porte ilegal de armas, daños en propiedades públicas y privadas, bloqueo criminal de vías públicas, homicidios, etc. Por uno de esos delitos la justicia penal ha coordenado a más de un centenar de integrantes de la primera línea que a la usanza de los nazis cumplían las funciones de las SA, la patrulla callejera de Hitler, pero ha dejado en la impunidad a los instigadores de los mismos. Conviene recordar sin embargo, de esos delitos no están todavía amparados por la prescripción y es posible entonces denunciarlos ante las autoridades competentes, comenzando por la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes y siguiendo con la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo el estatus jurídico de cada uno de los posibles infractores. ¿Que el que nos desgobierna es comunista? Como lo dice mi ley está por fuera de toda discusión. Si además es asesino, solo una justicia imparcial podría esclarecerlo. Pero no hay que olvidar que ocupaba una posición de elevada jerarquía dentro del M-19, que era una organización a todas luces criminal, de lo que da cuenta nada menos que el horrendo holocausto del Palacio de Justicia. Era por lo menos cómplice de derechos asesinos. Recuérdese la muerte de José Raquel Mercado. De la alianza del M-19 con Pablo Escobar para esa funesta acción la cuenta el lugarteniente de este último, el tristemente célebre Popeye, a quien pretende desmentir ahora Carlos Leher. Desde luego que el Capitán Planeta le cree más a este último, pero entiendo que la Comisión de la Verdad advirtió la versión de Popeye, que, como lo dice mi ley, es un personaje que está hundiendo a Colombia. Quien podría ponerlo en duda, las cifras de la economía son estremecedoras, y del orden público ni se diga. Basta con leer el informe que acaba de publicar el colombiano sobre la expansión de los grupos criminales a todo lo largo y ancho del territorio nacional. De acuerdo con el artículo 189-4 de la Constitución Política, el titular del poder ejecutivo tiene como función primordial la de conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuera turbado. Es algo que el Capitán Planeta está deliberadamente incumpliendo con su política claudicante respecto de las organizaciones criminales de distinto penambre que azotan a los colombianos y la inacción desmoralizadora que ha ejercido acerca de la fuerza pública bajo su mando. ¿Estamos sí o no frente a un prevaricato por omisión? Esto dice el Código Penal. Código Penal Artículo 414 Prevaricato por Omisión. El servidor público que omita, retarde, reduce o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de 32 a 90 meses, multa de 13.33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y pulsiones públicas por 80 meses. Ahí les dejo a preciados lectores la inquietud.